¡Gol! ¡Molape! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Correa, gana. Moli, el otro cambio, Moli. Bien, Utah. ¡ằm,怎么, 전�ка! Bien,ashi, try and get it, get it. Bien, Utah. Zona, bocha. ¿Qué pasa? Al lado. ¿Qué pasa? ¿Iba a venir en auto? ¿Por qué no me podía? ¿Tiene que hacer cosas? ¿Tiene que hacer cosas? ¿Tiene que hacer cosas? ¡Dale! 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 Lleva ahora en 5 Vamos yendo Lleva cuando quiera 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 Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Del bro, de toro! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! Si vos la perdiste Dale, dale Dale, dale Pesea 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 Dale Dale, dale ¡Apúσα! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Una! ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! aaaaaaaaaa ¿Ala adelante? ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Abrí, abrí, morelo! ¡Y, von ihm, von ihm, von ihm! ¡Vamos! 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 ¡Vale, raro! ¡Vale, raro! ¡Vale, ro! ¡File! ¡Vale, ro! ¡Vale, ro! ¡Vale, ro! ¡Corre! Ahí es un 2005 que casi es 41 Están allá, Gato, a trabajar Eso se puede ganar A poco, muy grande Muy grande Entonces, deportes Díganos a la mano Abre la rueda, creo que se les traen ahora A ver si te repito Igual el hombre no puede No está tan que no puede ¿Qué es? Sí, está ¡Tiro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.